A mis compadritos, Hernán Parodis y Alfredo López, en el barrio Hay todas las penas que tengo, tú las conoces, Morena Que tú eres la culpable de mi desesperación Tú no puedes permitir que de esta forma yo fuera Nadie te perdonaría tu desconsideración Tú no puedes permitir que de esta forma yo fuera Nadie te perdonaría tu desconsideración Dame, negro, una esperanza, no mates mis ilusiones Dame, negro, una esperanza, no mates mis ilusiones Si la tristeza me mata, si tú no me correspondes Ay, dame, dame una mirada, ay, dame Dame una sonrisa y dime, negro, queme, amas, queme Quieres morenita, ay, dame, negro, queme, amas, queme Quieres morenita, ay, dame, ay, dame, ay, dame, ay, dame Suéltala, mumpadre, suéltala Quieres morenita, ay, dame, ay, dame, ay, dame, ay, dame No es posible que me tengas sufriendo de esta manera Siempre te haces la importante sabiendo soy solo tuyo Es que no te has dado cuenta que estoy sufriendo morena Mientras que tú indiferente te encuentras llena de orgullo Es que no te has dado cuenta que estoy sufriendo morena Mientras que tú indiferente te encuentras llena de orgullo Recapacito un poquito, con el alma te lo ruego Recapacito un poquito, con el alma te lo ruego No dejes que tú te grito, de amor te siga muriendo Ay, dame, dame una mirada, ay, dame, dame una sonrisa Ay, dime, negro, queme, amas, queme Quieres morenita, ay, dime, negro, queme, amas, queme Quieres morenita, ay, dame, ay, dame, ay, dame Ay, dame, ay, dame Darío Gómez, que bellísimo Darío Gómez, que bellísimo Y Víctor Díaz, los hermanos que sí se quieren Esta es la canción que ahora traigo para ti Esta es la canción que dice que no sientes nada Esta es la expresión que habla más de ti, de mí Mis resentimientos grandes, mi ilusión frustrada Para qué quererte tanto, para qué sufrir Pa' qué visitar tu pueblo si ahí no tengo nada Si alguien dijo que te quiero es porque es así Pero tú no entiendes de eso, niña recatada Pero tú no entiendes de eso, niña recatada Tú no comprendes mis sentimientos Tú no respondes a mis palabras ¿Quién va a saber cuándo estás queriendo? ¿Quién va a saber si en verdad me amas? ¿Quién va a saber cuándo estás queriendo? ¿Quién va a saber si en verdad me amas? Mira a la gente, mira a tu pueblo Cómo me vista, cómo me llama Y están diciendo que soy el dueño De tu sonrisa y de tu mirada Y están diciendo que soy el dueño De tu sonrisa y de tu mirada Mi corazón sigue abierto para ti mujer Mi canción será un recuerdo y para ti no es nada Dame más resentimiento y desprecio también Hasta quedarme sin llanto y morir de nostalgia Dame más resentimiento y desprecio también Hasta quedarme sin llanto y morir de nostalgia Si vete a alabarte tanto no lo haré otra vez Porque esa es otra experiencia que guardo en el alma Hoy no importa que las flores vuelvan a nacer Si ya tú juraste que no me ibas a dar nada Si ya tú dijiste que no me ibas a dar nada Tú no comprendes mis sentimientos Tú no respondes a mis palabras ¿Quién va a saber cuándo estás queriendo? ¿Quién va a saber si en verdad me amas? ¿Quién va a saber cuándo estás queriendo? ¿Quién va a saber si en verdad me amas? Mira a la gente, mira a tu pueblo Cómo medita, cómo me llama Y están diciendo que soy el dueño De tu sonrisa y de tu mirada Y están diciendo que soy el dueño De tu sonrisa y de tu mirada Mira a la gente, mira a tu pueblo Cómo medita, cómo me llama Y están diciendo que soy el dueño De tu sonrisa y de tu mirada Mira a la gente, mira a tu pueblo Compadre Segundo González A ver Velázquez y el cojito mal barco En Venezuela Salgo de viaje y me voy contento Salgo de viaje y me voy contento Para las tierras patillas, ¿verdad? Porque mi corazón vive en pena Porque mi corazón vive en pena Porque se marca solo un momento Los ojos negros y una morena Que se trabaron en mis pensamientos Los ojos negros y una morena Que se trabaron en mis pensamientos Que bien se ha dormido se ha despierto Lleva en mi mente la imagen de ella Porque si estoy dormido la sueño Si estoy despierto la misma friega Porque si estoy dormido la sueño Si estoy despierto la misma friega Y que entiende las cosas del amor Ella dice que no gusta de mí Pero el día que se entera que yo voy Hasta la oye cantando muy feliz Y se pone más linda que una flor ¿No será que le gusta el colidín? Porque el día que se entera que yo voy Hasta la oye cantando muy feliz Y allá en mi pueblito Ahora es el Luis Ferreira Y más de Valencia ¡Pumma! ¡Pumma! Y allá en Marcao De Bill y Mario Cotes ¡Pumma! Como la llevo en mis pensamientos Como la llevo en mis pensamientos Por eso siempre se muestra escriba Pero la tengo que ver rendida Pero la tengo que ver rendida Entre los brazos de este juntero Y ciego de amor por ella suspira Al condenarla miré hasta el cielo Ciego de amor por ella suspira Al condenarla miré hasta el cielo Y soy capaz de apostar la vida Que al fin de cuentas seré su dueño Porque he notado que viene a vivir Cuando ella cree que no la estoy viendo Porque he notado que viene a vivir Cuando ella cree que no la estoy viendo ¿Quién entiende las cosas del amor? Ella dice que no gusta de mí Pero el día que se entera que yo voy Hasta la oye cantando muy feliz Y se pone más linda con una flor ¿No será que le gusta el polivir? Porque el día que se entera que yo voy Hasta la oye cantando muy feliz ¡Epa! ¡Jumba! ¡Aresgardo Morel y Junior! ¡Allá en mi Guajira! Bendita suerte mía ¿Quién la quiere comprar? Yo la pío, la regalo Mi Cristo se volvió Que tanta adversidad Tú me mandas, Dios mío Si yo hiciera maldad Pensaría de verdad Que todo era un castigo Que el divino Hacedor Sé que castiga si al que vive malos pasos Ya terminé otra vez mis relaciones Con la mujer que tanto había querido Y aunque internamente grite y lloré Yo no le ruego a nadie, cariño Y aunque internamente grite y lloré Yo no le ruego a nadie, cariño Fui para mí, cariño Fui para mí, cariño Fui para ti el juicioso corregido El que acabó aventuras y parrandas Para entregarme a ti, pero de nada Sirvió por tu capricho y tu egoísmo Sigue así, sigue así Mientras las alas te den Para andar y rotar Y emprender burlesco vuelo Pueda ser, pueda ser Que no te fallen al tiempo Que al volar ya no des Y te quedes en el suelo Pueda ser, pueda ser Que no te fallen al tiempo Que al volar ya no des Y te quedes en el suelo Doctor Nicoménez Vázquez Y el tocayo Juan González Allá en el valle Como buen perdedor No me ha quedado más Que devolver las cartas Intento en vanuaria Pretendiendo ocultar Lo que por dentro llevo Me aparto corazón Con chiste decepción Dejo firmada el acta Que más explicación Si es que las cosas Nunca en su puesto estuvieron Tomé papel pa' hacerte Mil rengones Y se mancharon de resentimiento Fue mejor pa' que callara un hombre No alcancé a insultarte por despecho Fue mejor pa' que callara un hombre No alcancé a insultarte por despecho Ya no es igual la brisa en mi guajira Y mi guitarra herida ya no suena Tocándola en el cabo de la vela Antes la oía el clarito en las antillas Sigue así, sigue así Mientras las alas te ven Para andar sin locas Y emprender burlesco vuelo Pueda ser, pueda ser Que no te fallen al tiempo Y al volar ya no des Y te quedes en el suelo Pueda ser, pueda ser Que no te fallen al tiempo Y al volar ya no des Y te quedes en el suelo Pueda ser, pueda ser ¡Ay, mi guitarra! ¡Ay! Nunca había sentido una tristeza tan terrible Como la que ahora a mí me viene atormentando Porque yo sufro por un amor irresistible Que a través del tiempo con mi vida está acabado Que a través del tiempo con mi vida está acabado Porque yo sufro por un amor irresistible Porque yo sufro por un amor irresistible Que a través del tiempo con mi vida está acabado ¡Anima, maestros! ¡Espéranos, que es difícil! ¡Mandalena! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! Solo Luis Martínez vive sufriendo esta pega Y yo me conformo con las cosas del destino Solo Luis Martínez vive sufriendo esta pena Y yo me conformo con las cosas del destino Porque yo sufro por los ojos de esa morena Que con su mirada está acabado conmigo Que con su mirada está acabado conmigo Porque yo sufro por los ojos de esa morena Porque yo sufro por los ojos de esa morena Que con su mirada está acabado conmigo ¡Vamos! 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 Para nuestros amigos Me dejaste olvidado porque tú pensabas que me iba a morir Y no he sentido nada, pues nada he cambiado, te dejaré ir Y si lo hiciste es para que llorara, pues al contrario yo hoy voy a reír Y encontraré quien alegre mi alma, un nuevo amor me voy a conseguir Y encontraré quien alegre mi alma, un nuevo amor me voy a conseguir Y sin amor también se vive mujer, también se vive mujer, también se vive Si tú trataste de herirme, te equivocaste mi bien, de nada sirve Yo sé que pronto vienes a pedirme, que te dé amor pero hoy es imposible Yo sé que pronto vienes a pedirme, que te dé amor pero hoy es imposible Si dejaste de regar aquel lindo rosal que habíamos cultivado Intenté de regresar, si algún día te va mal, sigue tu camino largo ¿Por qué me negaste tus labios mujer, cuando yo los quería besar y por qué? ¿Por qué me negaste tus labios mujer, cuando yo los quería besar y por qué? Yo sé que tú pensaste acabar mi vida, de veras lo siento Porque no lograste al fin destruirla, yo estoy más contento Y aunque dejaste por dentro una herida, ya no he sentido dolor en mi pecho Como jugaste con mis sentimientos, gracias a Dios no acabaste mi vida Como jugaste con mis sentimientos, gracias a Dios no acabaste mi vida Y sin amor también se vive mujer, también se vive mujer, tú sabes eso ¿No crees que voy a morirme o voy a irme mujer por un desprecio? Mira mujer como vivo contento, a todo el mundo ya puedes decirle Mira mujer como vivo contento, a todo el mundo ya puedes decirle Si dejaste de regar, ay que linda rosal que habíamos cultivado Y antes de regresar, si algún día te va mal, sigue tu camino largo ¿Por qué me negaste tus labios mujer, cuando yo los quería besar y por qué? ¿Por qué me negaste tus labios mujer, cuando yo los quería besar y por qué? Y sin amor también se vive mujer, también se vive mujer, también se vive Y sin amor también se vive mujer, también se vive mujer, también se vive Y sin amor también se vive mujer, también se vive mujer, también se vive Y sin amor también se vive mujer, también se vive la pieza yo soy un hombre que disfruto de la vida naturalmente lo que la vida me da las cosas bellas las más tiernas las más lindas y vivo lejos del rencor y la maldad pero las cosas que este negrito más quiere y las que realmente son mi debilidad son dos nomás la principal son las mujeres y la segunda es que me gusta parrandear pero no falta que diga por ahí que las mujeres son malas que son rompecorazones que al igual que las parrandas son la perdición del hombre hombre pero son sabrosas muy amañadoras son jacarandosas les puedo decir la parranda y las mujeres son lo más lindo pa' mi sin parranda y sin mujeres yo nunca podría vivir sin parranda y sin mujeres yo nunca podría vivir para Gerardín Gollate y Elvin José Amaya Jr. Jairo y Arturo Tiroz Amigos Oye ¡Suscríbete al canal! De nada sirve vivir uno organizado Si el bien quisiera no puede salir a beber Cuantos quisieran ir donde él pura implorando Padre por Dios desorganíceme otra vez Por eso es que hoy me siento más feliz que nunca Aunque algunos critiquen mi forma de ser Yo soy y yo se está haciendo lo que me gusta Y a mí me gusta la parrata y la mujer Pero no falta que diga por ahí Que las mujeres son malas, que se rompen corazones Y al igual que las barratas, es una perdición del hombre Hombre, pero son sabrosas, muy amañadoras Son jacarandosas, les puedo decir La parrata y las mujeres son lo más lindo pa' mí Sin parrata y sin mujeres yo nunca podría vivir Sin parrata y sin mujeres yo nunca podría vivir Para mis recordados Yo soy, yo soy aquel que una vez te dijo Aquí tienes mi cariño, te doy mi vida sin condición Yo soy, yo soy aquel que sin conocerte Ahí mismo empezó a quererte Desenfrenando una gran pasión Yo soy el que ilusionado y sin meditar Te abrió las puertas del alma de par en par El mismo que abandonaste sin compasión Dejándole el cruel herido en el corazón El mismo que abandonaste sin compasión Dejándole el cruel herido en el corazón Y pensar que en otros tiempos nos prometimos amor eterno Y tus labios repitieron Que solo yo era tu amor querido Ahora me olvidas y yo te olvido Ya no me quieres ni yo te quiero Ahora me olvidas y yo te olvido Ya no me quieres ni yo te quiero Para mis capitanes Alfonso Cervera y Juan José Pérez ¡Jumba! Doctores, Álvaro Arnulo y Juan Llobozal Yo soy, yo soy El hombre que se ha curado Heridas que le han dejado Los desengaños, la incomprensión Yo soy, yo soy El viejo de canciones Que alivian los corazones De los que sufren un desamor Yo soy aquel jardinero de tu jardín Al que una espina traidora lo hizo sufrir El mismo que ha recitado a perder tu amor Ha cambiado las espinas por una flor El mismo que ha recitado a perder tu amor Ha cambiado las espinas por una flor Y pensar que en otros tiempos Nos prometimos amor en dedo Que tus labios repitieron Que solo yo era tu amor querido Ahora me olvidas y yo te olvido Ya no me quieres ni yo te quiero Ahora me olvidas y yo te olvido Ya no me quieres ni yo te quiero Hermanitos Boño Guardiola Y Gregorio Marulano Para los muchachitos Me dicen que tú estás cansada de esperar Que te enamore yo Ahora sé qué pensar para poder hablar Si te doy mi calor Ahora sé qué pensar para poder hablar Si te doy mi calor Para que obtener un galardón Un trofeo de pasión De crecer enamorada Es ganar un Oscar de amor Cuando ya no hay razón Cuando no existe nada No quiero existir Ya no quiero Y entiendes que no puedo Comprenderme contigo Es como recoger el fuego Y pensar que más luego No es cierto es mi cariño Y en buscar tu amor Queréis ir razón Existe sin vida al decir Vivir la pasión Sentir mi canción Será que no duele al sufrir Será que no siente al partir Será que no siente Será que no siente al partir por mí Será que no siente Para mis compadres Concho Piedro Juan Ángel Hernández Y el fin Para Toño Y Rafa Los mellos azul Me obligas a sentir Y hay que saber fingir No podré engañar Y al no sentirme en ti No se puede medir El amor que me das Y al no sentirme en ti No se puede medir El amor que me das Para qué sentir lo que sientes Cuando sé que alguien miente Que derrampe verdades Si te hablo lo hago entre los dientes Que no te hablo de frente Pa' no saber tus males No soy escritor Porque al narrar Cogí un libro a cuadrar Tus amores te hadas Yo soy vallenato al hablar Narro mi vida real No me agarras de nada Y en buscar tu amor Querer sin razón Existe sin vida al decir Vivir la pasión Sentir mi canción Será que no duele al sufrir Será que no siente al partir Será que no siente Será que no siente al partir Por mí Será que no siente Será que no siente al partir Será que no siente Será que no siente al partir Por mí Será que no siente Será que no siente al partir